Hola, ¿qué tal mis queridos figurosos? Los saludos amigo Elios Barrascau. Estamos en un lugar que ya tenía seis meses de estar cerrado y que era como nuestra segunda casa, para muchos nuestra segunda casa realmente, y estamos aquí en un lugar que que realmente extrañábamos. Ahí está, regresamos a nicho. Y pues bueno, ya está en el plan de restaurar. Podemos ver que las puertas abiertas, todo rollo, y vamos a conocer un poco cómo está el evento para poder entrar sin ningún problema, ¿no? Pues bueno, ya saben que está en los tapetes, aquí tenemos al personal, entonces, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido, aquí estamos bien. Ok, ¿nos van a tomar la presión? ¿Me permite tomar tu temperatura? Claro. ¿Por qué digo siempre la presión? Soy un imbécil, ya, díganme que soy un imbécil, lo sé. Era 34, 30. Híjole, yo siento que soy como de más de 40, porque estoy como bien caliente. Pero ya saben, miren. Claro que sí, aquí, aquí pasa uno, paga el cover, aquí me revisan de que no, no, no me tardo, esa parte de la que salgo colgando. Ay, yo, ese es mi marcapazos, ¿eh? Ja, ja, ja. Ya saben, les dan su gel, todo el rollo, y bueno, vamos para el momento para conocer cómo está la legislación. Chicos, muchas gracias. Gracias, bienvenido. Seguimos aquí. Gracias, gracias. Bueno, como ven, está bastante oscuro, no se ve ni madre. Ja, 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 ja. Luego pongo, pongo la luz, porque realmente no hay nada. Pues así es, señores, bueno, aquí estamos entrando. Como ven, las mesas tienen su separación, como debe de ser. No hay mucha gente, no está bien. Aquí, como siempre, una señora echando novio. Ya, ya está bebiendo, mi amiga. Bueno, vamos a recorrer hasta el fondo. Como ven, la sana distancia se está cumpliendo. No hay ningún problema. Ahí tenemos de fondo el buen Kike. Ja, ja, ja. Aquí seguimos. Y bueno, el fondo, el famoso corto rojo. Allá tenemos el baño. Allá tenemos todo esto. Ahí está. Ah, me alcanza a ver yo. Bueno, tenemos ahora el plan. Pues así es, amigos. Pues esto fue nuestro pequeño recorrido por Nicho Bar. Un lugar de toda una tradición en México. Un lugar donde los ojos nos reunimos, aunque muchos no me digan que soy oso. Pues ni modo, yo me considero oso y pues con la pena, ¿no? Ya saben, chavos, láncense. Está abierto el lugar de cinco a once. Pueden pedir un snack, pueden pedir varias cosas. O sea, vale la verdad, mucho la pena que se lancen. Ya está abierto. Están nada más dando servicio los días viernes, sábado y domingo. Y hoy también nos les presentamos si quieren el menú para que se lancen y sí. Y pues ya que están por aquí, pues saluden a la cámara ya que estamos grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Comenten rápido? Perfecto, vengan para acá, aquí los esperamos. Ah, que van, pues aquí seguimos. Gracias. Ok, chicos, entonces ya saben, vengan a un nicho, aquí estamos, aquí tenemos el menú. Y bueno, les pido de ustedes, amigo, Elios Barroscaut, aquí desde Londres, número ochenta y dos, ciento ochenta y dos, perdón, para que nos echemos una chela y nos comemos una chapata. Aquí los veo.